Y le robé el puesto a Adriana, me aproveché un ratito así y se descuidó. No es el único que quería robarle el puesto, ¿eh? Nuevo conductor de combinado aquí, regresando del corte. Chau Adriana, no te necesitamos, estamos muy bien. Víjate, qué fuerte. Y como yo prometí... Ya son varios, ¿ah? Ya somos varios los que quisimos serruchar acá, no estamos con el serrucho. Como yo prometí, dije desde hace rato en el programa, que vamos a tener decoración con globos. Tenemos a Yunco Dos Santos. Bienvenido. ¿Dónde estás? Bienvenido, Yunco Dos Santos. Exacto, sí es de la casa, Yunco. Mira, acá atrás, estamos viendo el ladito, ¿no? Exacto, estoy en mi casa, agradecer a combinado porque siempre nos tiene aquí presente y para mí este es mi segundo hogar. Me encanta, me encanta, bienvenido, bienvenido. El día de hoy, Nahuel, te voy a enseñar a hacer globo para que le hagan las fiestas a tus bebés perrunos en casa. Ahí está, mira, ahí está, los perritos me gustó. Perfecto, así es. Para mis hijas perrugas. Perfecto, y voy a enseñar a armar, bueno, este hermoso helado que ya saben que se puede ir armando, me pueden seguir en mis historias de Instagram, y yo te voy a enseñar a hacer este arco deconstruido. ¿Árbol deconstruido? Árbol no. Arco. Arco deconstruido. ¿Qué es deconstruido? Deconstruido es la composición de dos a tres globos de diferentes tamaños, y vamos uniendo uno con el otro, para formar de grande a pequeño y dar un estilo muy bonito para nosotros. Sin una forma específica, ¿no? Vas como jugando con los tamaños. Así es, ¿me ayudas a inflar? Espectacular, me encantó. Yo soy como el ayudante del programa, no sé si ya fui ayudante de cocina, ahora me toca ayudante de... Te cuento algo, tranquilo, compadre. Voy a cenar. Espera un segundo. ¿Te voy a contar algunas cosas? ¿A quién le acaba de dar esto? ¿A quién? Ahí vamos, vamos, infla, infla. A ver, a ver. ¡Eso! Yo lo voy a enseñar. Mire, vamos a inflar dos globos, y la manera perfecta es que el globo sea totalmente circular, para que parezca unos chicles. Y si tú quieres contribuir a la no contaminación de medio ambiente, de usar un globo para una fiesta, para la otra, para la otra, hasta que ya esté... No solo del medio ambiente, sino del bolsillo. También para comprar un globo, una fiestita. Mire, muy cierto. Mira, un secreto. ¡Secreto! ¡Secretito! Adriana, fuiste, Adriana, ya te he hecho un conductor. Primero que lo digo, ¿cómo recuperar un globo para la siguiente fiesta? A ver, vamos. Vamos a ver, dos globos aquí. Ya. La bemba de un globo, giras uno, giras dos, y de manera, ajá. Y anudas y sueltas. Un nudo simple. Y está bien sujeto. Y si yo quiero desatar de nuevo todos los globos para otra fiesta, jalo las dos bembas aquí, introduzco aquí el dedo. ¡Se entendió! ¡Se entendió los globos! ¡Ah! ¡Maravilloso! Tres vueltitas y un nudo simple. Uno, dos, amarras tres, sueltas. Ya está. Y sueltas. Y después para desatar, cada lado de bembas, introduzco el dedo y desatas. Y sueltas. Y sueltas fácil. Ahí está. Ahí está. Ahí está, para que me da un poquito de miedito. Ahí está. Ahí está. Vamos amarrando aquí y voy armando para poder armar mi arco de construido. Siempre uso dos tamaños de globo. Porque hay que tener miedo. Yo voy a intentar, yo voy a intentar porque me marco la primera. Tiene miedo Adriana y no va a tener miedo los globos. Fuerte, coge fuerte. Presiona y perfecto. Uno, ahí queda. Ahí no va, ahí va. A decir, pero falta hacerlo circular. Ajá, aplasta más, más un poquito más. Vamos, dale. Así, sin miedo, sin miedo. Va a explotar esto. Dale, vamos. ¿Me prestas? Ahí está, ¿no? Ahora que ya está circular. Hacemos uno, dos. Vuelta. Y cómo sabes en qué momento ya está por explotar? Es porque los globos tienen hoy en día medidas. Hay medidas número nueve, número doce, número dieciocho. Y según la medida, uno puede ir inflando y armando. Un favor, Nahuel. Vamos. Uy, este es el número dieciocho. Dieciocho más grande. Un globo más grande. Vamos. Dale, dale, dale. ¿Estás a cuento? Dale, 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 dale. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya, ya. Vamos. Muy bien. ¿Y Adriana? Adriana la tengo ahí. Ah, tú eres un nuevo conductor, ¿verdad? Ya la mandé a la casa porque ya está. Ok, perfecto. Está viendo, está viendo, pero en su sala. Vamos uniendo para armar un arco de construido. Unimos de dos en dos. Juntamos y con un nylon número 060, que es mucho más grueso, voy uniendo de manera 8, 1, 2, 3, 4 en los globos que he incorporado. Porque si es finito, el nylon puede pinchar de los globos, ¿no? Corta el cuello. Ah, también. Rasga el cuello. Y vamos juntando acá y vamos uniendo. Ya saben que estamos con unos talleres súper, súper espectaculares. Cuéntanos un poquito a ver esos talleres. Es más, te invito cuando gustes, va a ser en La Molina, en el Club Tarma, este 26, 27, 28, en La Molina. Y para todos los seguidores fanáticos a uno de combinados, le vamos a regalar una beca valorizada en mil soles. ¡Ah, mil soles! A ver, a ver. Y van a aprender diferentes formas de hacer las dos. Tres días, tres días, full, full, full taller, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ocho temáticas, pitas y mantiles, donde incluye mantil, polo, accesorios, diplomado, etcétera, para ser parte de la magia. Así es que ya sabrán por aquí. Es una bonita forma. ¿Cómo? Y se puedan recursear. ¡Uy, uy, uy! Llegó la suya. Amiga, ¿cómo estás? Se complicó el asunto. Mira, a mí mi mamá me dijo cuando estaba chiquita, que a los loquitos hay que decirles que sí. Ay, ay, ay. Así que sí, papito, sí, papito A ver, a ver, a ver, a ver qué te sale Bueno, favor A ver Y no tiene miedo, ¿eh? Mira, chica valiente Tiene miedo de las mujeres, hazme el favor Es actriz, el miedo lo tiene por dentro Oye, qué moderno esto, antes con los casinos Sí, inflando Cinco horas, mi vieja, inflando los globos Para mi fiesta, cinco horas El cachete flojo La papera La papera, todo colorado No vas a decir que cabio tiene harto aire para inflar el globos Te pago, pues Adrián, te voy a enseñar a armar Voy a unir esta estructura de globo de construido Ya ves por qué se llama de construido Nahuel De estructurado, ¿no? De estructurado, de construido Vamos a unirlo ¿Me coges por acá? Vamos a unir aquí el nylon Voy a coger aquí Y de verdad cuando hablemos de alguna base para poder unirlo No hay necesidad de que sea... No, hasta un palo de escoba ¿Cierto? En un balde con cemento Ya ves Claro pues No hay necesidad El ayudante soy Por favor No hay necesidad de comprar una base muy cara Acaba de decir un palo de escoba Vamos a juntar aquí Un palde con cemento para traer y listo Y con el nylon vamos a anudar al siguiente globo Totalmente fácil Claro, envuelves a cualquier globo que ya está enganchado Exacto Ahí está, mira Y nos vamos también hacia abajo Mira Mira y no se pincha, ¿eh? Y se queda tal cual Y le voy a poner una florcita Con un número 260 O un llamado pésil Y estos van a ser los pétalos Y voy a ponerle por aquí No, mira, la parte clara del medio de la flor Mira Aquí voy a incrustar Los pístilos Ah, sí Fuera, oye, no saben nada de ustedes Los globos finitos Exacto Pístilo Los pístilos Así me creía Chilindrina Perfecto Si quieren aprender más Ya saben que estamos en el taller 26, 27, 28 de agosto En Club Tarno Para aquellos fanáticos de Cominado Tienen una beca totalmente 100% grande Exacto ¿Cómo vas a darnos eso? Para ingreír a toda la gente en casa Así es, como siempre Así es, como siempre Entonces, Yunko Dos Santos Los espera con toda la información que sale en pantalla Así es Miren, al toque nomás Ahí está Rapidito Esto es magia Esta dignidad que usted la puede conseguir con los talleres de Yunko Ajá En redes, Yunko Así es, me pueden encontrar en el taller Yunko Dos Santos como Facebook Y en Instagram Arroba Yunko Guión bajo Dos Santos Magia Perfecto, señor Un aplauso fuerte para Yunko Muchísimas gracias Gracias por la visita Esta es mi casa Un gusto, Nahuel Cuando tenga fiestas infantiles Te puedo llevar para que nos ayudas a decorar Sí, claro Genial, perfecto Y animo a la fiesta Te lo llevas, te lo llevas Te quieres demorar dos días En lo que te demora 20 minutos Déjame decirte Que los hombres también somos creadores e imaginadores Sí, claro Claro que sí Siete, un habilidoso Ok Gracias Pásame, 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 Pásame el programa No se muevan